¿Vale la pena sacrificar tu vida, y tú también Mariana, su vida personal por la vida laboral? Porque parece que nos están poniendo aquí, nos están diciendo que el trabajo y todo, que está tan grande, es lo que nos está separando. Esto vale tanto la pena que se están sacrificando ustedes como pareja para seguir adelante con él. A lo que iba a hacer la siguiente pregunta, conozco parejas del medio que les pasó lo mismo, o sea, Lupita Sandoval, Fred O'Donnell, tienen una situación muy parecida a la de ustedes, tienen teatros, tienen hijos, trabajaron juntos mañana, tarde, noche, y terminaron separándose. Hoy en día son los mejores amigos y siguen trabajando juntos, decidieron sacrificar su vida amorosa. Sí, son distintas, se parecen mucho a nuestras historias, pero son distintas todas las razones. Y muchas veces nos dijeron que estar tanto tiempo juntos les va a traer malas consecuencias. Y luego, no están tiempo juntos y entonces hay malas consecuencias. La verdad es que hemos sabido estar con muchísimo trabajo y sin trabajo, conviviendo mucho y no conviviendo mucho y eso no ha modificado las ganas de seguir haciendo cosas juntos que vamos a seguir juntos. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, la relación cambia, se transformó nuevamente. Nuevamente, de cómo nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos, nos convertimos en padres, socios, y nuevamente vamos a ser amigos, socios y padres. Oye, Pablo, de este lado, de este lado, con todo respeto, quiero hacer esta pregunta con todo respeto y ante las especulaciones que quiero hacer la pregunta. ¿Eres gay? ¿No te quedó claro con todo respeto? No te quedó claro, no importa. Mira, va a sonar a muy, muy cliché este asunto, pero no hay forma de explicarlo. Yo no creo en las etiquetas. Y este lugar es el ejemplo de una etiqueta. Este teatro lo creamos precisamente por eso. Aquí no hay teatro comercial, teatro cultural. Aquí es teatro. Y puede venir una producción de Alejandro Rowe, o puede venir una producción de Martín Acosta, o puede venir Los Mascarrodes, o puede venir... ¡Ay, Dios! Ya, ya, ya. Los fantasmas. Pero es eso. No creamos. Yo soy un ser humano que me enamoro de otro ser humano. Y me he enamorado de un hombre y me he enamorado de una mujer. Y me puedo volver a enamorar de una mujer o me puedo volver a enamorar de un hombre. Estamos en 2019. Que estemos especulando, que estemos preguntándonos, que estemos apuntando dedos. A estas alturas me parece muy triste. Me parece muy triste porque... Preguntas así. Porque hoy en día creo que está comprobado. La gente se enamora de la persona, de lo que es, de lo que es, de lo que representa. Cuando Mariana dijo al principio, decidimos, a pesar de que nos sorprendimos, pues, que no nos pensáramos, que era esa la situación. La situación es esa desde un principio. Cuando nos conocimos, esa era nuestra realidad. Y decidimos asumirla. Y decidimos por el amor que nos tuvimos en ese momento. Por el amor que nació, la decisión y de aceptar las consecuencias. Y de decir, hasta el momento que dure, sabiendo que a lo mejor duraba tres meses, dos años. ¿Cuánto duró el amor? Todos hemos tenido relaciones y no hay un parámetro. A los siete años y medio te dejas de quererte a los ocho. Cada relación es diferente. En este caso, eso es. A mí nunca me ha dado pena, nunca me ha dado pudor, nunca me ha dado nada. Y hay una palabra que quiero mencionar que está en la nota, que es manchar la imagen. Nosotros no consideramos que eso mancha la imagen. Y no debe manchar la vida de nadie. De nadie. Cada quien es libre. Sean libres todos. Libres, soberanos, sean responsables. Y amén. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Yo también le deseo eso. Esa es la decisión que nosotros tomamos. Libremente amarnos. Y en el momento en que libremente dejamos de hacerlo, responsablemente estamos diciendo, como para dejar, ya no vamos a continuar. Eso es todo. ¿Actuarán de manera ilegal ante la publicación o lo van a dejar? No, por supuesto. No, no, no. No, sabemos cuál es la nota, sabemos cuál es la revista, sabemos lo triste y que yo no les deseo a nadie que estén en esa situación. No es padre, pero... Y nos ayuda, nos ayuda en muchos sentidos. Nos ayuda a hablar del tema juntos y a que una postura que nosotros tenemos ante esa situación, que es obvia, porque es nuestra realidad, nada más que uno no habla de esto todo el tiempo. Yo no hablo ni le pregunto, no me interesa saber quién con quién se acuesta. Pero nos está abriendo esta posibilidad de decir lo que nosotros pensamos es que somos seres humanos y tenemos que responsablemente amarnos, respetarnos y que tenemos que dejar de decir tú estás bien, tú estás mal. Yo respeto a quien piense que no está bien y por eso pido que me respeten, porque pienso que no importa. Hay palabras muy fuertes en la publicación. No importa, precioso y todo, amigo. No importa. Aunque trasciendan en un futuro... Es mentira mucho de lo que dice, no importa. Es necesario para la publicación decir eso para que gente quiera leerlo. Eso es todo. Miento, tú lo sabes. Lo único que nos interesa es saber que nuestra familia está bien. María no le mueve un pelo, por supuesto es una niña de 10 años, pero ella sabe perfectamente la historia y lo que yo quiero con esto también es que la gente pueda hablar con su familia, pueda hablar con sus hijos, que puedan realmente darles ese ejemplo. ¿Y en qué valor ponen una revista como esa? ¿Y en qué valor? No vamos a juzgar, todos tenemos que comer, todos tenemos que trabajar. Dejemos no hacer, dejemos de juzgarnos. Justo eso, lo que queremos es... No estamos de acuerdo, pero no es... Vuelvo al edificio. Nosotros, la razón por la que creamos este edificio es para dejarnos de quejar de los teatros, de las condiciones en las que están los teatros, porque no llegas al teatro, no hay este, no hay esto. Dijimos, vamos a callarnos y vamos a poner, vamos a hacerlo, vamos a poner las manos, a demostrar que sí se puede hacer. Y eso es, no les tengo que decir, vayan, dense una vuelta, conocen los teatros, están en las mejores condiciones siempre porque estamos siendo congruentes con eso. Entonces, esa es nuestra manera de decir, se puede hacer de esta manera, no hay necesidad de irse a eso. Y hay gente que, no, las revistas existen porque las leen, nosotros no, nosotros ustedes nos conocen, yo veo puras caras conocidas, veo pura cara que aquí han estado, en mis estrenos, en los estrenos de Mariana, en nuestras revelaciones, en momentos realmente importantes. En verdad los considero parte de mi carrera, parte de mi equipo, de mi familia, han estado en todos los momentos, para nosotros era importante hablar con ustedes y darles ese espacio y que sepan por medio de nosotros qué es la realidad. Y no nos da miedo, ni nos escondimos, ni hay engaño, ni hay nada. No vamos a, no nos interesa tomar lo que queremos es esto, que esto que estamos haciendo hoy salga y que más gente se anime a eso, a compartir ese mensaje, a respetarse, a amarse, a entender que pues que estamos en el mismo mundo y que el odio y las guerras y todo se va a terminar en el momento en que tengamos más compasión por el otro. Mariana, cuando empezó la conferencia dijiste una palabra que no hubo sorpresas. Esto me da a entender de que con iniciarnos con relación, tú ya conocías... Ay, no leí correctamente porque... No, sí lo dijo. Sí, ahí voy. El punto... ¡El uno, el uno! ¿Te lo vales? No, ya párame. ¡Ahora lo vuelves! Que escuche la entrevista después. Sí, con iniciarnos con relación, ya conocías completamente, al 100% la filosofía de vida de padre. Aquí lo dije, dije, conozco a sus anteriores parejas. Sí, claro. Y vamos. Aquí lo dije, te lo voy a mandar. No hay sorpresas. De hecho, la razón por la que dijo, ¿no? Los más sorprendidos somos nosotros. Imagínate, ya en buen plan, imagínate. Imagínate. Estábamos en el... Ya les quería decirte el Fridays. ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué está pasando esto? Esto no debería de estar pasando. ¿Sabes? Ay, rapidito. Y luego teníamos una hija, tu cosa. ¿Cómo? El 5 de mayo. Está en una... A una sesión de fotos. Estaba pulida en una motocicleta. Volteé. Me trago. Volteé a verla. Y fue ahí... Y dije, nunca en mi vida había tenido una certeza así. Y ese día pasó, que fue un 5 de mayo. Y podría ser... La batalla de Puebla. La batalla de Puebla. Estuvo más buena que la batalla de Puebla. En la noche le dije... No fui a... Nos quedamos de beber. Dije, tenemos que tomar un café. Y literal, ¿cómo fue lo que te dije? Yo no sé tú, pero... Así es. Yo no sé tú, pero yo estoy en esto. Y no sé ni cómo. Y de ahí, imagínate lo que no tuvimos que hablar. Claro. Imagínate la cantidad de conversaciones, de acuerdos, de historias que tuvimos que estar compartiendo. Y eso, de dinámicas. Y de entendernos, y de amarnos, y de procurarnos. Y eso... Sí, nos conocemos. Sí, nos conocemos. Y eso va a seguir. Entonces, este... Siempre debemos tener que ir. Sí. Pero yo les agradezco infinitamente, infinitamente. Gracias, Mariana. Gracias, Pablo. Aún que les tenía un día muy importante. Son el ejemplo de las nuevas separaciones. Gracias. 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 Gracias.